¿Quieres acompañar a los deportistas y vivir intensas emociones? Averigua aquí cómo conseguir tus entradas a los Panamericanos y Parapanamericanos. Recuerda, al iniciar sesión debes ingresar con tu root y contraseña. Entra a la sección de Santiago 2023 desde el home de Punto Ticket. Todos los deportes y disciplinas están disponibles. Después debes seleccionar el tipo de ticket y cantidad deseada. Y no olvides aceptar los términos y condiciones al pie del sitio. Aquí vas a encontrar información en detalle. Sobre cada una de las competencias. Y después de elegir, pues aprieta sencillamente comprar. Tus tickets, no te olvides, los podrás encontrar en la sección Miss E-Tickets. De Punto Ticket y podrán ser descargados a contar del 15 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!